Mi señor Don Gato hoy amaneció, enfermo y postrado con mucho dolor. Su esposa, la armada, llena de aflicción, dispuso que pronto viniera el doctor. Unas quince ratas él se devoró, más claro le vino, seria y digestión. Si a morir llegase, no lo quiera Dios, él tendría la culpa porque fue glotón. Él tendría la culpa porque fue glotón. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda Se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito Ni a la pobre rota le quedó un rabito Lero, 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 lera, esa rata vieja no sabe planchar Patito, patito, color de café, ¿por qué andas triste? Quisiera saber, perdí a mi patita, color de café Por eso estoy triste y triste estaré Tu pata yo vi en donde por Dios, echada en un nido muy lejos de aquí Tu pata yo vi en donde por Dios, echada en un nido muy lejos de aquí Corriendo allá voy, que quiero saber Por qué tan ingrata de mí se alejó Corriendo allá voy, que quiero saber Por qué tan ingrata de mí se alejó Patita, patita, color de café Si tú no me quieres, yo no sé por qué La pata voy, el pato también Patito, patito, color de café La pata voy, el pato también Patito, patito, color de café Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó una criada Cucú, cucú, llevando ensalada Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, le pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se metió en el agua Cucú, 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 se echó a revolcar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Yo soy la gatita Carlota Mi novio es el gato con botas Que usa sombrero de copa Y unos guantes colorados Mi novio es un gato educado Que habla francés o italiano Que toca el violín con la cola Y con la mano toca el piano Misifús, misifús Yo por ti estoy frío Misifús, misifús Yo por ti estoy frío Buen día gatita Carlota Buen día mi gato con botas Te invito a dar un paseo Por la vuelta del tejado No puedo mamita saliendo Ha ido a comprarme un vestido Si quieres te espero mañana Si te invito a mi gato Misifús, misifús Yo por ti estoy frío Misifús, misifús Yo por ti estoy frío Dos, tres puerquitos Y están en la cama Un gran besito le dio su mamá Y calientitos todos en pijamas Dentro de un rato dormidos están Un sueño que era rey Y pues entonces quiso un pastel Su comitiva hizo traer Quinientos pasteles solo para él Otra soñaba que en el mar Con una barca navegaba Pero cuando quiso atracar Se cayó de la cama y se puso a llorar Ese chiquito de los tres Muy educado y lindo a la vez Ese soñaba con trabajar Para ayudar a su buena mamá Los tres puerquitos están en la cama Un gran besito le dio su mamá Y calientitos todos en pijama Dentro de un rato dormidos están Y así durmiendo sin parar Los tres puerquitos pueden soñar Roncan y roncan sin despertar Y al mundo de los sueños van a visitar Los tres puerquitos están en la cama Un gran besito le dio su mamá Y calientitos todos en pijama Dentro de un rato dormidos están Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo que yo te pido Si fuera falso mi juramento En otros tiempos se olvidará Naranja dulce, limón partido Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo que yo te pido Si fuera falso mi juramento Si fuera falso mi juramento En otros tiempos se olvidará Cala marcha mi pecho llora Adiós señora yo ya me voy A mi casita de solo lo doy A comer tacos y no le doy Patito, patito, color de café ¿Por qué andas triste? Quisiera saber Perdí a mi patita color de café Por eso estoy triste Y triste estaré Tu pata yo vi En donde por Dios Echada en un nido Muy lejos de aquí Tu pata yo vi En donde por Dios Echada en un nido Muy lejos de aquí Corriendo allá voy Que quiero saber Por qué tan ingrata De mi se alejó Corriendo allá voy Que quiero saber Por qué tan ingrata De mi se alejó Patita, patita Color de café Si tú no me quieres Yo no sé por qué Patita, patita Color de café Si tú no me quieres Si tú no me quieres Yo no sé por qué La pata voy El pato también Patito, patito Color de café La pata voy El pato también Patito, patito Color de café Pimpón es un muñeco Con manos de cartón Se lava Se lava la carita Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Y aunque no le gusta No llora ni hace así Pimpón Pimpón, dame la mano Con fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Y cuando las estrellas Comienzan a salir Pimpón se va a la cama Pimpón se va a dormir Pimpón Pimpón, dame la mano Con fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Los pajaritos Los pajaritos cantan Que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales De la estación Música Tengo una muñeca Vestida de azul Con su camisita Y su caña azul La saqué a paseo Y se me constipó La tengo en la cama Con mucho dolor Esta ñanita Me dijo el doctor Que le dé jarabe Con el tenedor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánimas benditas Me arrodillo yo Tengo una muñeca Vestida de azul Zapatitos blancos Y gorro de tul La lluvia paseo Y se me constipó Ya tengo en la cama Con un gran dolor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Estas son las cuentas Que he sacado yo Y ocho veinticuatro Y ocho veinticuatro Y ocho veinticuatro Todos traen su caja de miel A lo maduro A lo maduro Que se voltee Pepe de burro A la rueda Rueda de San Miguel San Miguel Todos traen su caja de miel A la rueda Rueda de San Miguel San Miguel Todos traen su caja de miel A lo maduro A lo maduro Que se voltee Lupe de burro A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel, a lo maduro, a lo maduro, que se volteen todos de burro. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel, a la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel. Aroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal, que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa las tablas de multiplicar, que sepa barrer, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Cállate de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel, a lo maduro, que sepa jardín, a lo maduro, que sepa bordar. chiflados. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos destartalados que se encontraban en una esquina o se encontraban en el café. Siempre se oía la voz muy fina del saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José. Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé. Y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós don José. Eran dos tipos rejetecinos. Eran dos tipos medio chiflados. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos de destartalados que se encontraban en una esquina o se encontraban en el café. Siempre se oía la voz muy fina del saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José. Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé. Y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós don José. La brujita tapita vivía en un tapón, que no tenía puerta ni ventana ni balcón. La brujita tapita vivía en un tapón, que no tenía puerta ni ventana ni balcón. La brujita hacía brujerías, abracadabra pasada y cabra bum bum bum. La brujita tapita vivía en un tapón, la brujita tapita vivía en un tapón, con una bella escoba y un gran escobillón. La brujita hacía brujerías, abracadabra pasada y cabra bum 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 bum. Un día la brujita quiso desaparecer, mirándose al espejo dijo arañas y sin pies. La brujita hacía brujerías, abracadabra pasada y cabra bum 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 bum. Y cuando abrió los ojos, no se vio saber por qué, porque la despistada se miraba en la pared. Y cuando abrió los ojos, no se vio saber por qué, porque la despistada se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías, abracadabra pasada y cabra bum 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 bum. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!